Hablemos de vocación es un podcast de ICM, la Iglesia Católica de Montevideo. Con la conducción de Leandro Lía y Natalia López, conocemos a dos sacerdotes y dos religiosas que nos cuentan sobre sus vocaciones y lo que implica dedicar sus vidas a Dios. Episodio 2. El llamado y la respuesta. Bueno, bienvenidos a este segundo episodio. Bueno, en este episodio les tenemos a los hermanos y a las hermanas la pregunta del llamado y un poco la respuesta más concretamente después de lo que habíamos hablado de haberse cuestionado y bueno, después de haber dicho sí, qué dificultades se tuvieron que enfrentar familia o no se tenían parejas y le tuvieron que dar la noticia o cómo fue su entorno a partir de ese momento. Algo ya nos adelantaron, ¿no? En el episodio pasado, pero ahora en profundidad. Uy, la mirada. ¿Por qué? 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 Las miradas están fijadas en ella. Porque cuando llega ese llamado hay un contexto, hay una familia, hay una proyección de vida que uno también se hace. Sí. Y decidir también implica dejar de lado algunas otras... Un poco lo que les decía también, esto de poner en la balanza dos vocaciones, dos llamados bastante grandes. No es que una sea buena y otra mala, sino que dos cosas buenas. En mi caso, en mi familia, sí, me cuestionó un montón porque dije, ¿cómo les digo? Siendo que mi familia era religioso, en su momento tenía a mi hermano mayor que era sacerdote, después dejó el sacerdocio, pero ya venían teniendo experiencia de entregar a los hijos para la iglesia, a nivel personal me costó mucho decirle a mis padres, pero yo ya sabía que tanto mis padres, mis hermanos y toda la comunidad sabían que yo estaba con toda la locura vocacional, con toda la locura esta, pero me costó mucho a nivel personal. Ellos lo tomaron bien, de verdad que hicieron un silencio que yo no sabía si se sorprendieron, si hicieron por delicadeza, pero me acuerdo que mi hermano Marcos, que ahora está en el cielo, me dijo, Nili, vos sabés que siempre vamos a estar para vos y vamos a ser tu familia. De ahí fue como respirar. Eso fue por un lado que me costó, pero a nivel personal. Y por el otro lado el poder decir, no puedo estar queriendo consagrarme al Señor y tener también el corazón con la persona, que es un poco lo que decía Nati también, esto de tener un proyecto de vida, según mi rompecabezas, me costó mucho. Y no solamente a mí, sino que también a Adrián, se llama, tiene ahora su familia. Le mandamos saludos a Adrián. Saludos a Adrián. Besos a Mendoza. Están localizados. ¿Cómo lo tomó él? Fue bastante complicado, sí. Pero ya también el Señor fue muy delicado en ese sentido, porque era un chico de parroquia, que también entendía. Él también había visto signos, que de hecho me acuerdo patente, ahora me acuerdo, que me había dicho, Lili, vos nunca hiciste discernimiento vocacional. Guau, que él te lo diga. Dígase el sentido de tu novio. O sea, que si hay chicos que tienen novia, si hacen esa pregunta, cuidado. A su riesgo. Fue complicado. ¿Te arrepintió? No, no, está felizmente casado, tiene vida, tiene familia. Claro, ya tiene. Así que está más tranquila de él, está con su vocación, está con la vida. Por las dudas, que nunca nos crucemos, por favor. No, 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 pero hablando bien, de verdad que también sentir del lado de él mucho respeto, delicadeza, acompañamiento. Sus palabras fueron, si eso te hace feliz, yo voy a ser feliz. Si es que yo veo que acá cuando te pongan el trapo en la cabeza, bueno, palabras literales, el trapo en la cabeza y vos estás feliz y me decís que estás feliz y te veo que sos feliz, agarro otro camino. Así que para el siguiente episodio les cuento cuando nos volvimos a encontrar con el trapo en la cabeza. Esto continuará. Spoiler por delante. Y en tu caso, Nati, porque teníamos a los cinco Golden, a tu novio. Todo, todo el planazo, tenía todo el planazo. Bueno, me costó dejar, aunque sí estaba ese fuego de ya, lo dejo todo ya, ya, ya. Pero bueno, quizás lo más fácil, quizás, entre comillas, fue él. Él era de fe también y cuando yo se lo planteé, digo, mira, Emma, yo es que estoy con esto y siento esto y la verdad que no sé. Y ahí fue un santo, dijo, bueno, Nati, ¿no? Esto, si vos estás bien así y sentís que es por ahí y ya está, no voy a molestar, ¿no? Como que no voy a molestar quizás entre Dios y este vos, ¿no? Como que un poco fácil. Aunque sí, lo más difícil quizás fue la carrera. Ahí sí. Pensé que iba a decir los Golden. No, los perros no. No, no, porque no los tenía, porque al fin y al cabo no los tenía. Si los hubiese, quizás sí. No, pero sí que ahí cuando fue, bueno, voy a dejar también de la docencia, estaba haciendo yo una tesis y entonces cuando voy, cuando me reúno, cuando digo, bueno, yo es que voy a dejar, ahí como que fue un no. A ver, a ver, Natalia, no, vos no vas a dejar, ¿por qué está esto? No, pero es que no se puede dejar, o sea, Natalia, no, es que yo en realidad quiero ser monja. Ahí como que se quedaron todos y, pero escúchame, pero vos sos de esta carrera, estás haciendo tal y tal cosa, no puede ser que dejes todo por Dios, no puede ser, no tiene, no es que no tiene gollete, ¿no? Y ahí, bueno, fui dejándolo todo y aunque cosas quizás me costaron menos, otras sí fueron esas cosas que a uno como que los desgarran como un poquito, ¿no? De que está la paz, ¿no? De que está bien, ¿no? Esto quizás que dejo, pero está el desgarro de, es que amo esto que hago, es que quiero esto que hago, pero Dios es que, qué sé yo, me arrastra hacia, ¿no? Está, es eso fuerte, pero bueno, Dios da la fuerza también para ir andando. Gracias. Bueno. Las miradas van hacia Josué. Fue un pimpón acá de miradas. Es impresionante cómo cada uno de nosotros tiene una historia distinta porque me gusta pensar que Dios no hace clones, ¿no? O sea, no todas las historias son iguales. Es verdad que hay, no sé si ustedes coincidan, hay una cierta dificultad en el momento de dar este paso. En mi caso, yo lo di muy pequeño, por así decirlo, a los 15 años. En mi país todavía existen, creo que actualmente ya no existen tantos los seminarios menores. En México es muy común que haya dioses y sus congregaciones que tienen lo que sería el bachillerato y el liceo como si fuera un seminario. Y allí nos formamos los chicos que queremos o pensamos que queremos ser sacerdotes y después en el camino se va viendo si no. Eso fue un poco más o menos mi experiencia en mi país. Son muy famosas esta congregación de los legionarios de Cristo y del Reino de Cristo porque suelen hacer misiones en diferentes lugares. Entonces, a mí me enamoró al inicio este carisma y creo que es válido comentarlo porque Dios los lleva por caminos muy impensables. Yo nunca pensé que iba a ser sacerdote en el Uruguay, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora estoy acá. Yo ingresé a un seminario menor, pero yo les conté esta historia de mis padres, de cuando mi hermana se cura, se sana, y esta famosa promesa. Pero no siempre es fácil cumplir las promesas, ¿no? Mis papás como que dijeron, pero como cuando uno hace un trato dice, ah, se le olvidó, ¿viste? Y digo que, gracias, pero no, ya está. Yo no sabía de esta promesa, pero yo a los 15 años como que sentí este empuje. En mi caso, no tuve que dejar grandes cosas. Y saben, yo, con confianza le digo, es como que me sentía mal de decir, pa, yo no tuve que renunciar a auto, mujer, casa, novia, una gran carrera, porque yo era un niño. O sea, no era muy consciente de eso. Pero Dios llama a cada uno a la edad que quiere, ¿no? Cuando yo le dije a mis papás que quería entrar a este tipo de seminario, la primera que se opuso fue la que hizo la promesa, mi madre. O sea, dijo, ni loca, no sé qué. O sea, pero qué raro, si en mi casa rezamos por las vocaciones, ¿vieron qué pasa? Lo típico. Todos rezamos por las vocaciones, pero que en mi casa no llegue, ¿no? Así, pobre mamá, te mando un saludo. Para mi mamá, que seguro no va a ver esto, pero mi mamá fue la primera que rezaba y cuando el señor le dijo, bueno, él dijo, no. Realmente me lo hizo muy difícil. Actualmente ella es la que más me apoya, pero mi papá fue el que le dijo, recuerda la promesa que algún día, algún día hicimos, ¿no? Y mi mamá, entre llorando y, claro, ahora la entiendo. Yo en ese momento no entendí a mi madre, pero dejar a un hijo ir de casa. En mi caso, yo me tuve que ir a otro país casi casi a los pocos meses, a España e Irlanda. Ahora, es algo muy difícil, ¿no? Pero siempre he valorado este tema de que los padres sean generosos al dejar ir a sus hijos. Hace poco me di cuenta de esto porque mi papá perdió la razón y se perdió en la Ciudad de México hace dos años, ¿sí? Cuando yo estaba todavía en Estela. Para nosotros fue un momento muy, muy doloroso porque no sabíamos si lo habían secuestrado. Típicamente la idea mexicana, secuestrado, matado, yo qué sé. ¿Verdad? Pero no, mi papá se perdió. Cuando lo recuperamos, yo fui a mi casa en este camino de dificultades y yo dije, ¡fua! Qué triste tener que dejar mi camino ya casi viéndolo, ¿no? En mi caso, yo tardé 15 años en llegar a ser ordenado sacerdote. Cuando llegué a mi casa, mi padre se me queda viendo en su demencia y me dice, ¿qué haces acá? Regrésate de donde viniste. Me dijo, quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de Dios y yo no le di un hijo cobarde a la iglesia. Mi viejo, te lo juro, mi viejo no sabía. Mi viejo no sabía, no sabía que yo estaba pensando en dejar la vocación y estaba a meses de ordenarme diácono. Mi madre, muy intuitiva, me subió a la habitación y llorando, todavía recuerdo esta escena, estábamos en mi cama, ella llorando me dice, no me digas que estás pensando en dejar esta vocación. Y yo le dije, ma, pero ahora que mi papá perdió la mente, ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué? O sea, ¿quién va a trabajar? Yo sentí este peso, esta responsabilidad, ¿no? Y mi mamá me dijo algo muy lindo, muy lindo, que siempre lo voy a recordar. La primera que se me opuso fue ella, pero la primera que ahora me apoya es ella, ¿no? Me dijo, yo prefiero morirme de hambre y nunca voy a olvidar. Cuando me vienen las crisis, recuerdo esta palabra. Prefiero morirme de hambre antes de dejar a un país sin un sacerdote. Me dijo, ¿con qué cara le vamos a responder a Dios? Por un sacerdote que no va a tener Uruguay. Yo ahí me, entre llorando, le dije, te prometo que el día en que ocurra esto, vas a conocer a este pueblo por el cual has preferido pasar hambre, ¿no? Gracias a Dios nunca nos ha abandonado, nunca les ha faltado nada a mis padres. Pero cuando fui a mi ordenación y mi mamá vio todo el cariño de la gente, mi mamá como que sintió paz y dijo, este es el lugar de mi hijo, ¿no? O sea, y sí, no es fácil. Pero digo, a veces no cuesta el inicio, cuesta el inicio, pero cuesta mantener. En tu caso, Cheva, también tenías tu formación, un trabajo muy bueno, te diría. Y llega este llamado que cambia la situación, que cambia todo. Tu respuesta y un sinfín de situaciones que después van ocurriendo, que tienen que ver con lo familiar y con la proyección que uno hace también de futuro. Exactamente. Yo termino entrando al seminario a los 24 años. Y la verdad que sí, en su momento costaron las renuncias. Por ahí Josué decía, claro, como él ingresó de más chico, no tuvo que renunciar a una mujer, a un trabajo, a un auto, a un estudio. En mi caso sí se dio eso y en su momento me costó. Hoy en día, miro, para atrás digo, cosas banales. Pero a ver, yo creo que la mayor renuncia fue renunciar a mis propios planes. Porque claro, uno se siente seguro en su proyección, en su plan, en lo que conoce. Y claro, uno se proyectaba en una familia propia porque su propia familia había sido muy linda. Entonces bueno, te reconoces seguro allí, ¿no? Claro, y ya te digo, antes de entrar al seminario, que había tenido esa experiencia de noviajo, una chica espectacular, re católica, que me arrastraba a mí todavía a crecer más en la relación con Dios, a celebrar la visa, a los grupos. Y ella dándolo todo en el noviajo, yo intentando darlo todo en el noviajo, pero me da cuenta que por ahí no me termina de planificar, ¿no? Y como yo soy uruguayo y esta chica es uruguaya, no quiero ahondar mucho más, porque aquí los hermanos extranjeros... Mandamos saludos igual, mandamos saludos. Saludos, pero digo... Hablando de un exnovio argentino, un exnovio paraguayo, es como un poco más fácil, ¿no? Era argentino. Era argentino. ¿Tú sos argentino? ¿Argentino en Paraguay? Eso es complicado, ojo. Pero nada, sí, bueno, en su momento fue para mí un poco más duro darme cuenta que la voluntad de Dios para mí, para hacerme feliz, no iba por el plan que yo tenía de formar una familia. Porque si hubiera formado una familia, probablemente hubiera sido con esta chica. Pero a lo largo de ese año y medio me fui dando cuenta que por ahí no me sentía realmente pleno. Sumando a que, como bien decías, tenía un muy buen trabajo en el Banco República, además que también esas cosas de Dios, que en el momento es como que te da los dulces, hay también que la decisión y la respuesta valga la pena. Me acuerdo que fue que hacía como 15 años que no entraba a trabajar nadie en el Banco República, se había un llamado, nos anotamos 44.000 para 190 puestos, o sea, era cortito. Un año entero de pruebas, termino entrando con las entrevistas, trascoso a la Gerencia General del Banco República. Era el trabajo de mis sueños. Sí, de todos. Ideal, iba de la mano con lo que yo había estudiado. Había una carrera por delante que yo le decía, bueno, señor, gracias, todo lo que me has regalado. Y después uno se da cuenta que sí, crecí un montón, pero no era por ahí. Entonces, bueno, sube el trabajo, esta chica, mi exnovia, el estudio, me había comprado mi propio auto, me pagaba la licenciatura en la católica. Era realmente todo espectacular. Pero tenía todo lo que yo mundanamente había soñado y no era feliz, no era plenamente feliz. Por el contrario, cuando me dedicaba a las cosas de Dios, cuando participaba de mi grupo de jóvenes, cuando acompañaba a otro grupo, cuando iba a acompañar al grupo de castores en los servicios, cuando me iba de misión, cuando organizaba las misiones, los retiros, ahí era realmente pleno. Ahí sentía que tocaba el cielo con las manos. Bueno, acá está pasando algo, decía, no puede ser que tengo todo y me falta algo, pero cuando estoy en las cosas de Dios, estoy como pez en el agua. Dije, bueno, quizás por acá hay algo. Entonces, bueno, me animé, me costó, pero me animé a pedir a un sacerdote amigo, Nacho Reynores, que soy te le mando un saludo, que me acompañara en este camino de discernimiento, con un miedo bárbaro, de mi parte un temor temendo, a que fuera el que sospechaba que Dios quería, que yo todavía estaba bloqueado. Y Nacho Reyni también con mucha paciencia me fue acompañando en el discernimiento y fueron apareciendo esas señales que Dios te va mostrando, decir, sí, yo te soñé para esto. Tú has ido experimentando que te amo con locura, y eso yo lo tenía clarísimo. Dios me ama con locura. Y quería de alguna manera intentar responderle con toda mi vida. Pero me quedaba corto en la respuesta, porque no estaba dispuesta a entregarle mi vida, mis cosas, mis recursos, pero no mi vida. Y Nacho me fue ayudando a eso, a darme cuenta que la respuesta estaba ahí. Y cuando me animé a decir, bueno, esto hay que determinarlo con una experiencia fuerte de casa de formación, fue donde me decidí a pedir entrar al seminario. Cuando eso se lo comento a mi familia, que se lo fui comentando primero a mis padres, después a mis dos hermanos varones, que en ese momento estaban los dos solteros, en casa, y después fue último a mi hermana con mi cuñado. A mis padres, todavía me acuerdo como si fuera hoy, sentados en el living de casa, digo, che, les quiero compartir una noticia. Después de todo este camino de cerrimiento, voy a pedir a alguien que viene ingresar al seminario. Mi padre, pa, che, qué bueno, me alegro mucho, abrazo, sí, yo te veía, qué podía hacer por ahí, pa, pa, pa. Mi madre, durita. A la madre le cuesta. Y yo esperaba que fuera al revés. Pero mi madre, durita, ella dice que no. Pero si vos acordás, esa foto, durita. Y a vos te parece, me dice, los pensaste bien, estás seguro. Y digo, mirá, seguro no estoy, creo que iba por acá la cosa. Tengo todavía un tiempo de formación y de discernimiento para seguirlo asegurando. Bueno, está bien, tal, tal. Hoy en día, ellos y mis hermanos son los que más me apoyan. Pero en el momento, a mi madre le costó. Después, mis hermanos. Bueno, tal, les comparto esta noticia. Ah, bueno, está bien, como indiferencia. Sí, es lo que vos querés, tal, tal. Hoy en día también me apoyan 100%. Pero la peor fue mi hermana. Mi hermana. Hoy en día, que para mí es un estandarte, un baluarte, Nati, abrazo grande. Y como decía, Josué con su madre es la que más lo apoya. A mí, mi hermana, junto con toda la familia, pero ya especialmente la que más me apoya en el ministerio. En el momento, ya recién casada, todavía sin hijos. Dice, no, 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 no. Vos de ninguna manera vas a entrar al seminario. A vos te lavaron la cabeza. Yo te voy a presentar a amigas mías, que vas a empezar a salir. Y vas a ver qué esta idea se te pasa. Nati, Nati, tranquila, Nati. No va por ahí la cosa. Quiso ayudar, pero no era por ahí. Quiso ayudar, pero no, no. Hoy en día, ya te digo, hice una conversión tan salada, que es un baluarte en mi vida y en mi ministerio. Pero, como también el Señor, por medio de las vocaciones de cada uno, va también transformando los corazones de los que los rodean, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, como para cerrar esta participación o estas palabras, yo creo que ante el llamado, cuando uno se anima, en mi caso por lo menos, cuando me animé a ir respondiendo con todas las inseguridades propias que tenía del trabajo, de la novia, viví una libertad como pocas veces había experimentado mi vida. Acuerdo que todavía, cuando salí de Recursos Humanos del Banco República, que había renunciado, me temblaban las piernas. Ahí, en 18 de julio, me temblaban las piernas. Pero vivía y experimentaba una libertad de entregarme a las manos de Dios como nunca antes la había habido. Era como decir, Hernán Cortés quemó las naves para que nadie se rajara. Yo ahí había quemado mis naves. Dije, Señor, esta locura es tuya, encárgate. Entonces, me sentí, y hasta ahora, la persona más libre del mundo porque estaba en las manos de Dios. ¿Los demás coinciden con eso? ¿Con esa libertad, esa alegría, esa felicidad de la respuesta? La verdad que sí. O sea, si no estuviéramos plenos, no estaríamos acá. Es así. Bueno, digo yo, no ha fijado uno de ustedes, pero sí, sí. Sí, completamente, porque, ¿sabes qué? Al menos yo no sé nadar, así que no también tenía esa seguridad de que me estaba tirando en una pileta, que no sabía nadar, pero el Señor me estaba diciendo, tirate, pero confiando de que era Él que estaba queriendo ordenar todo según su plan, pero no era a un proyecto, a un estilo de vida absurdo, tonto, pasajero, sino que yo ya sabía de que salía de casa y no iba a regresar, no iba a regresar siendo la misma. Hasta el momento. Que el Señor no me suelte. Igual tenemos un trato con el Señor, que todos los días le digo, no me sueltes la mano, porque vos me soltás la mano y yo me voy a ir para otro lado, porque Él me conozco. Y parece que me tomó en serio. Hasta el momento, hasta el momento no me sueltó. Sí, yo ahí como que lo que sentía también, que cuando se lo conté también a mamá y papá, fue una guerra también, y aún hoy todavía, aunque ya lo aceptan como un poco más, pero también esto, de no entender lo que yo optaba también, esto también, que después quizás ya lo tocamos, esto de que no, está la libertad, de que no, de que la iglesia quizás como mafia, como el partido político peor de todos los tiempos, como que también eso, ¿no? Y yo diciendo, no, papá, pero no, pero yo siento esto, bueno, pero no, pero no, pero no. Y aún así, ante ese no tan fuerte, ¿no? Ese fuego tan grande de aún así, sí, ¿no? Aún así, me siento libre de optar esto. Y con la libertad, ¿no? Tan tan grande de, aunque dejo todo lo que el mundo quisiera, o aunque todos piensan quizás que estoy loca, no sé, yo es que siento una paz tan grande, que es que nada, ¿no? Nada me lo puede dar, solamente Dios. Y ahí está eso, ¿no? De que la gente piensa de que estamos locos y que uno sabe de que no, de que lo estás dando todo y a ese Dios que te lo da todo también, porque nada queda así, dado, solo, ¿no? Sumo una dificultad que ahora se me ocurría, o mejor dicho, como que me di a la cabeza, de que yo creo que yo seguro la viví, seguramente ustedes tres, calculo que también, y no dudo que los jóvenes de a pie de hoy en día también la tengan de cara a la vocación. ¿A qué voy? La dificultad del para siempre, ¿no? No sé si a ustedes les pasó. A mí por lo menos seguro, en el momento del primer discernimiento, ¿no? Decir, bueno, tal, creo que el Señor me está llamando a consagrarle mi vida, mi caso del sacerdocio, pero es para siempre. No tiene fecha de vencimiento. No tiene fecha de vencimiento. Estoy preparado, soy capaz del para siempre. Y obviamente eso nos genera mucha incertidumbre, dudas, temores. Entonces, a mí lo que me ayudó concretamente, en su momento lo conversaba mucho con Nacho Reynores, y después en el seminario, obviamente, con mi acompañamiento espiritual muchísimo, y fue eso de que cuando uno va descubriendo lo que cree que es el llamado de Dios y quiere ir respondiendo, no tiene que dar un sí de entrada y para siempre absoluto, sino que ese sí se va a ir construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y por eso es algo que yo insisto, con respecto al seminario concretamente, que es la experiencia de formación que yo conocí, es que también ese tiempo de formación también es tiempo de discernimiento, ¿no? Como para seguir moldeando y purificando, consolidando la propia respuesta. Entonces, bueno, el para siempre ese nos queda re grande, pero ese para siempre se va haciendo casi que en el día a día, año a año, ¿no? No sé si usted lo pasó a lo parecido. Y sería, yo pienso también que también la experiencia del noviazgo propiamente, cuando, no sé, yo antes de esto, que tenía como un proyecto de vida con Adrián, nosotros esa relación íbamos construyendo en visitas, charlas, en prestar atención, al menos en paralelo, haciendo comparación, digo, esto también es el proceso de discernimiento, no es un sí para siempre de entrada, pero este deseo de quiero ser del Señor, pero también eso es una relación con el Señor que se va construyendo. como hace rato, o en el episodio pasado, nos decía también Josué, esto de que no es que yo ahora me voy a cerrar en esto nomás, sino que voy a ir construyendo esta relación con el Señor también, desde estar con Él, encontrarnos. Sí, yo creo que también una dificultad es el no fiarse solo de los sentimientos, no sé si también a ustedes les pasa como que hoy estoy así, ¡buah, sí quiero seguirte, Señor! Señor, llévame donde los hombres, ¿no? Y cuando te lleven, dices, ¡ah, pero bueno, no tan lejos! O sea, eso, el mantenerte en la libertad de saber, bueno, le creo a Dios, lo sentí muy claro, ahora no lo siento, bueno, pero qué lindo a veces también lo sentir, ¿no? Capaz que a lo mejor más adelante podemos charlar sobre esto, pero esa libertad de ir ganando terreno en que no me puedo fiar solo de lo que siento bonito, sino de lo que sé que es lo correcto porque lo sentí en algún momento, ¿no? Pero bueno, sí, creo que también el para siempre, pero también el decir, ¡y, qué pasa cuando ya no siento, ¿no? Pero que sé que estoy donde estoy. Para cerrar, ¿también compartiste esa dificultad? Sí, 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 ahí como que siento también como para darle, ¿no? Como un plus también, esto es de las fuerzas, ¿no? Cuando uno quizás estudia algo, bueno, soy yo quien estudio, quien rindo, como que me programo, como que me planifico, y entonces, no sé, voy haciendo metas, ¿no? Y esto es que es completamente diferente, Dios es el que lleva, ¿no? Y uno como que se deja hacer, ¿no? Uno le dice, sí, eso sí es pequeños, y él es el que abre camino también, ¿no? Y aunque uno quizás piense, diga, bueno, voy a ser así de cura, voy a ser, y Dios es que se ríe, dice, ay, ¿en serio qué eres eso? Bueno, no. Vamos a ver si te toca, claro. Claro, y ahí está, ¿no? Dejarle hacer también, aunque uno quizás no sienta eso guau, bueno, pero ya, dale, señor. Dos. Bueno, queridos, se nos acabó el tiempo, nos vemos en el siguiente episodio. Pasó volando. Sí, súper rápido. Esperamos el tercero. Muchas gracias. Que nos vemos. Nos vemos. Gracias.